Buenos días amigos, estamos haciendo este corto video nada más para informar que un señor que se llama Juan Sebastián nos acaban de informar que se murió, se siente que estamos dando esa mala noticia ya que nosotros le estamos ayudando a él le llevamos una canastita hace poco, estaba un poco enfermo, se siente que vamos a ir a ver que se puede ayudar ¿verdad? sí, vamos a ir a ver cómo está ahorita la situación ahí donde él se encuentra, a ver en qué podemos echarle la mano y pues lamentable ¿verdad? porque no nos esperábamos, él sí se encontraba algo enfermo entonces ahora nos dieron esa mala noticia, entonces mi padre había sacado unos documentos que íbamos a tratar de sacarle por lo menos el DUI y tratar de que se pudiera vacunar pero lamentablemente no se pudo entonces ahorita vamos a ir a ver, vamos a ir a ver ese caso como está y pues le vamos a tener informado más tarde la cuestión es que él no tiene familia, no tiene familiares, hay que ver en qué se puede ayudar ahí también porque hay que enterrarlo seguro van a poner, pedir caja pues para irlo enterrar y no se sabe como él no tiene familia aquí tal vez con amistades ahí cerca o como se pueda vamos, se va a hacer para este, para la caja de él, para el entierro un lamentable motivo si así es, entonces ahí lo vamos a tener informado, ahorita vamos nosotros para allá, entonces se espera en el siguiente video de cómo está todo allá